¿Qué dicen los encabezados de los principales diarios en materia de economía y finanzas? Leti Razo, muy buenos días. Muy buenos días. Estos son los encalzados de este viernes 30 de octubre. Negocios del periódico Reforma. Va para largo fin de fideicomiso. Advierten que otros actores involucrados podrían ampararse si no están de acuerdo. Trata del universal. Senado batea la creación del Big Brother del SARS. Eliminan el plan para que tome fotos y videos en visitas domiciliarias a contribuyentes. Dinero de Excelsior. Los bancos se pertrechen por morosidad. El sistema bancario no solo tiene reservas preventivas suficientes para hacer frente a problemas de impago de los clientes, sino que también tiene recursos adicionales para nuevos entrevistas. Negocios de milenio. México bendecido con potencial para inversiones. Por su cercanía con Estados Unidos, recursos naturales y manos de obra, las empresas ya enfocan en el país sus nuevos planes de negocios, asegura Larry Fink. Economía del diario La Jornada. Busca Pemex bajar costo de producción y aumentar reservas. Ha ejercido 8 de cada 10 pesos del presupuesto de 2020. Economía, mercados e indicadores de el financiero. México requiere más inversión y mejor estado de derecho. Son elementos clave para la recuperación económica, afirma Alejandro Díaz de León. Empresas y negocios de El Economista. IP francesa no bajará apuesta por energía renovable en México. El país, uno de los cuatro más atractivos en el mundo. Business France. Mercados del heraldo de México. Informa de México. Cayó PIS de los estados. Las contracciones fueron de 9.6 a 42.5% entre abril y junio. Empresas del Sol de México. Banco de México. El financiamiento impulsará la oferta y la demanda para la recuperación de la economía, dice Niño de Rivera. Negocios de la razón. Preparan dos licitaciones para el tren interurbano México-Toluca. Ambas obras serán por hasta 1.600 millones de pesos. SST. Y estos son los encabezados de este viernes. Gracias.